Sabes que el presidente está en España, ¿no? En este momento ya está volando a Alemania, pero sí, estuvo en España. Estuvo en España. El presidente ratificó el rumbo y el gabinete. Le dio nota, para qué voy a buscar acá, le dio nota a un periodista... Al diario El País. Sí, para, para, pero está bien. El diario El País fue representado por un periodista... Sí, señor. ...que lo busqué acá en Twitter, que se llama Ascue, no sé cuánto Ascue... Ah, y vos sabés que le saqué la foto al Twitter. Y acá está, mira, Carlos E. Cue, ahí está. Carlos Cue, periodista del país, dice él, ¿no? Mirá la descripción que hace este muchacho, ¿no? Periodista del país, política, economía, me interesa casi todo. Siempre mirando a España, Italia, y escuchá esta pelotudez de este muchacho. Estos son los tipos que permite el presidente Alberto Fernández que lo entrevisten. Cuando a nosotros no nos va a entrevista, por ejemplo. No él directamente, sino la gente de medios y de prensa del presidente. Bueno, no está tan bien la cosa, entonces. Muchachos, escuchá. A ver. Dice, soy periodista del diario El País, de política, economía, me interesa casi todo. Siempre mirando a España, dice Carlos. Italia y su síntesis salvaje la Argentina. ¿Por qué no me agarras esta, Carlos? Su síntesis salvaje. Más salvaje que los españoles. Más salvaje que los italianos. Los españoles son grandes ladrones. Digamos, la corona española son los grandes ladrones del mundo junto con Inglaterra. Y también Italia. Pero Italia tiene conflictos hoy muy graves. O sea, está dominada por las mafias, en serio. La mafia de las drogas maneja en Italia. O sea, no es que la mafias maneja un presidente ni un primer ministro. No tiene que ver la política con el manejo de Italia. ¿Me permitís que agregue otro elogio a España? Ya que estamos en la hora de los elogios a España. Un exdirector del diario El País, en determinado momento me dio una explicación. Dice que es la siguiente. Por un lado, para Europa, digamos, Europa terminaba en los apeninos. Es decir, España era parte de África durante toda la época del franquismo y la primera parte de la democracia. Pero además, la explicación que él da sobre, casi te diría sobre esa frase, es que los españoles entraron tardíamente al capitalismo. Por eso se quedaron con las privatizaciones acá y después recularon. Por eso están dejando... Bueno, yo no puedo entender cómo el presidente, sinceramente, después no da notas a todos, digamos. Si le da un tipo en España que después repercute a nivel mundial lo que dice, pero que tiene la lectura que tiene, que nosotros somos la síntesis salvaje de España. Bueno, muchachos, o sea, está bien, cerremos toda la mierda. Yo entiendo que no quiere hablar con nosotros. Está bien, no quiere hablar Alberto con nosotros. Por ahí hacemos alguna pregunta que no le gusta. Bueno, perfecto, está bien, lo respeto. Respeto que no quiero hablar con Tomás Méndez. Ahora, se va a España y habla con este animal. Digamos, sinceramente, no hay una coherencia. No hay coherencia, muchachos. Bueno, el presidente ratificó el rumbo y el gabinete lo ratificó por enésima vez. Aumentaron un 15% de las jubilaciones del ANSES. Esta es buena, ¿eh? A partir de junio va a estar el aumento del 15% de las jubilaciones y asignaciones por hijo. Se va a cobrar el haber mínimo 37.500 mangos. Está bien, a partir de junio. Pero son un 15% de aumento y la verdad que eso es súper positivo. Según la ley de movilidad, bueno, debe haber recomposiciones en los meses de marzo. Ya hubo la de marzo en junio y septiembre. También en diciembre de cada año. La primera suba en el 2022 fue en marzo del 12,2%. Casi 4 puntos por debajo de la inflación del primer trimestre del año. Que resultó del 16. Y fue bastante alta la primera, es cierto. El periodo de abril y junio, las proyecciones de alza de los precios indican que podría estar alrededor del 15%. Con lo cual el aumento acumulado de las jubilaciones en la primera mitad del año más o menos va a ser del 29%. Va a estar un poquito abajo en la inflación, pero bueno, suben las jubilaciones. La verdad que es un buen dato. Se van a 37.524. Y bueno, y obviamente que también hay suba para el resto de las jubilaciones que la máxima va a llegar a 252.000 mangos en el aumento. Bueno, y lo que te decía recién. Cuando habló el presidente respecto a, con este muchacho del país que considera a los argentinos salvajes, el presidente le dijo a este muchacho que Cristina probablemente está más convencida de lo que ella hizo en sus tiempos de gobierno. Yo la respeto, dice el presidente Alberto Fernández. Está bien, el debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al gobierno. Es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad, dijo el presidente tirándole un palo grande a Cristina Fernández. Y si por otro lado salió la CGT, acá en la Argentina, dice la CGT bancó a Moroni. Moroni es uno de los ministros que no cede ante las presiones sistemáticas que existen desde la política para romper un modelo sindical argentino. También Daer salió a pegarle al kirchnerismo, digamos, fuerte. Tenían la debilidad que ante cualquier embate político se generaban sindicatos paralelos, se rompía la unicidad del movimiento obrero. Por otro lado, este ministro no es permeable a la presión, dijo la CGT respecto a Moroni. Y otra cosa que me llamó la atención en el medio de toda esta cuestión política que tiene que ver con el funcionamiento del país, y después la interna que hagan lo que quieran, pero en estas cosas sí tiene que ver el funcionamiento del país, es que la embajada de Estados Unidos salió a respaldar a Guzmán. El embajador de Estados Unidos elogió a Martín Guzmán. El trabajo que hizo ante el FMI fue impresionante. Su comportamiento, su conocimiento y su habilidad para trabajar cada tema, lo que yo atestigüe fue increíble, dijo el embajador de los Estados Unidos. No sé si tiene por ahí el himno, Dani, el himno de los muchachos. Y nos ponemos de pie. O sea que a nosotros no nos fue bien, ¿no? No lo sé. Hoy es el 11 de mayo, hoy hay que poner el nuestro, por favor. Acá dice, dice este muchacho, Mark Stanley, el señor Marcos Termo, lo elogió por las negociaciones con el FMI. El embajador de Estados Unidos, Marcos Termo, destacó la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, al señalar que el trabajo que hizo ante el FMI fue impresionante. Ante un auditorio compuesto esencialmente por directivos de empresas de Estados Unidos, o sea, en la AMCHAM, con intereses en el país, en el marco de la cumbre... En realidad el himno era de los otros, Dani. Claro, era el himno... No, yo le contesto con el himno argentino. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Le dice el tipo que, ante empresarios norteamericanos, su trabajo fue increíble, los conocimientos y la habilidad de Guzmán para trabajar en cada asunto fue increíble. Parece uno de los nuestros, digamos. Sí, el embajador consideró que se debían dar créditos al ministro por el acuerdo. O sea, hay que pagarle más. Que sirvió para refinanciar vencimiento del país por 45 mil millones de dólares. Tampoco ahorró elogios dirigidos al embajador argentino, Jorge Arguello. Es el mejor compañero que puedo imaginar. Está totalmente enfocado y siempre mejorando. Para el diplomático estadounidense, la relación bilateral es muy respetada. En Washington están todas las puertas abiertas. Desearía tener tantas puertas abiertas. Yo aquí en Argentina, lo estoy intentando, dice. Se ve que hay alguien que no le está abriendo alguna puerta. Pero ya lo ha puerteado todo este muchacho. La Argentina elige a sus líderes. Nosotros queremos trabajar con todos. Y sí, todos están trabajando con los muchachos. Quédese tranquilo que se nota bastante que están trabajando todos. ¿Le puedo hacer una pregunta? A usted que sabe todo. Sí. ¿Por qué tuvo el presidente que cruzar el Atlántico para deslizarle una respuesta a Cristina? Ay, yo pensé lo mismo, Walter. ¿Por qué el presidente tuvo que irse de Argentina? Porque se sintió acorralado. Walter, o sea, digamos, hoy el presidente de la nación, cuando habla, y si le tiene que responder a Cristina, ¿dónde lo va a hacer? Pensá en dónde lo puede hacer. En algún acto, en donde, en general, en esos actos, las lecturas han sido negativas. Vos fíjate que los actos que hizo el presidente tampoco fueron cuidados. La verdad, presidente, le digo, sinceramente, no ha sido cuidado. En una dijo, no sé qué cosa del carajo, que va a ser reelecto, que lo ha vuelto a decir. Y en otro acto que quedó peor todavía, que fue en el sur, en donde fue menos aplaudido que el intendente de esa localidad, y apareció Ferrares y le dijo, che, no, aplaudan mejor al presidente. Y la gente lo volvió a silbar. Y acá también el país volvió a hablar de su reelección. Sí, sí, por eso, por eso. Pero, digo, está bueno lo que vos preguntas. Yo tampoco lo hubiera hecho en Argentina. O sea, el presidente estaba acorralado en el país. Lo que pasa es que para mí tiene que tomar una determinación, una decisión. O sea, si el presidente no toma una decisión respecto a su rumbo de gobierno, si él está convencido, mirá, yo creo que si tiene la CGT para gobernar, los gobernadores no están detrás del presidente. Los gobernadores están desorientados. Ayer, esto no trascendió en ningún medio de comunicación, o por lo menos no lo veo, se juntaron de nuevo en el Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores de provincia. Medio de canuto lo hicieron. Donde la vez pasada no lo quisieron dejar entrar a Belis. Sí, lo hicieron de canuto. Ayer, ¿eh? Ayer, ayer. No la semana pasada. Ayer. Estuvieron, creo que sí, el doy infrán, Capitanich, Alicia Kirchner estuvo. Y hubo un par más. No están de acuerdo con el rumbo del gobierno, los gobernadores. Tampoco sé, tampoco sé, no estoy del todo seguro si están con el kirchnerismo. De hecho, la reunión fue secreta. No quisieron hablar, no quisieron dar declaraciones. Algún medio le sacó alguna foto, pero había un solo medio que sabía que estaban reunidos. Creo que estuvo también Alberto Rodríguez Sá. Ahora, hubo seis o siete gobernadores. Está como desorientado el peronismo adentro. ¿Se entiende? Y el presidente, yo creo que si su intención es ser reelegido y terminar bien su mandato, y si él cree que el gobierno va con un buen rumbo, y yo creo que tiene que definirlo. Porque no sirve de nada irte a España a hablar con este muchacho que considera salvaje a los argentinos para decir que la presidenta le está poniendo palos en la rueda. No está bueno. Además, habla de su debilidad. Que no podés hablar en tu propio país. Después, otra cosa más. ¿A dónde hubiera hablado el presidente? ¿Con quién hubiera hablado el presidente? Supongamos que lo elegía el gato silvestre para hablar. Que es donde, bueno, él sabe que no la va a pasar mal y que puede ordenar su discurso. ¿Vos creés que con él podría haber hablado mal de Cristina? Yo te voy a contestar. Es muy difícil. Te voy a contestar y sé que vamos a discrepar. Pero me parece que vale la pena la discusión. Yo creo que el presidente tiene que levantar el teléfono, llamarla a Cristina y saldar las diferencias en un ámbito cerrado. No seguir haciéndolo en público. Pero vos creés que no lo sabe el presidente. Yo sé que lo sabe, pero yo sé que vos creés que no lo va a hacer. Y yo creo que lo debería hacer. No es que tampoco discrepo. Si lo hace después de todo el daño que ha producido Linterna hasta hoy, si lo hace ahora, inclusive hasta destiempo. Vos te pones a pensar, a ver, muchachos, se ha tensado la cuerda tanto hasta el día de hoy que alguien tiene que mostrar quién gana. Fíjate que el presidente le dice desde España a la vicepresidenta no ha tenido en cuenta la pandemia. Esta política económica que yo he desarrollado, lo he hecho porque son otros tiempos. No son los tiempos en los que gobernó Cristina. ¿Se entiende? Entonces, para mí el presidente le está queriendo demostrar a la política argentina, inclusive el kirchnerismo, que su política es buena. Y la verdad es que... Para, para un segundo. Porque también esto da para analizar. La política económica, si la jugamos por resultados, es buena. La política económica, si la jugamos por resultados, macro, es buena, Walter. O sea, el problema es la distribución. O sea, lo que le está faltando al presidente es el toque de la distribución, que es una cosa que han sufrido y padecido todos los gobiernos en la Argentina. Todos los gobiernos. Si vos cedes al poder de turno. ¿Se entiende? O sea, si vos te dejas gobernar por los grandes empresarios argentinos o el poder real en la Argentina, perdón, el poder real en la Argentina, el que trasciende a todos los gobiernos, tenés el problema de la inflación. Siempre lo vas a tener. Salvo que vayas a la política menemista que fue impulsada por ese círculo rojo, pero que en definitiva después terminó perjudicando al país. Entonces yo digo, a ver, le falta lo más importante al presidente, que para mí no lo está juzgando como tal el presidente. Él está viendo el Excel. Entonces vos tenés un déficit primario que es espectacular. Estás juntando guita para el Fondo Monetario. Viene avanzando todas las variables económicas. Te baja el desempleo. Pero lo que no está viendo el presidente es que si bien todos esos parámetros están correctos y te hablan de un país que está sano, lo que no está viendo es la desigualdad abajo, que es tremenda. Sí. Ahora, mira, esto lo que está diciendo me hace acordar a una película que no tiene nada que ver, que se llama La Guerra de los Roses, que trata de un divorcio conflictivo. Entonces el matrimonio que se está divorciando se termina, digamos, disputándose una araña, una araña de las que cuelgan del techo. Sí, de iluminación. Y los tipos se terminan colgándole de la araña y estrolándose contra el piso por no ceder la araña. Es decir, pierden los dos. Claro. Bueno. Mueren los dos. Mueren los dos. Digamos, se caen con la araña que era el terreno de la disputa. Bueno, en esos términos lo planteó Cristina. O sea, no estamos debatiendo, estamos debatiendo intereses también. Lo dijo Cristina. Estamos debatiendo intereses. Y Cristina, la pena debate también su legado. Por eso Alberto le contesta por el lado del pasado. En la Guerra de los Roses había un interés. Que era un interés, digamos, primero destruirlo el otro, pero al margen de todo había un interés económico en cada una de las decisiones que se tomaban. ¿Se entiende? O sea, por lo menos superficialmente. Y acá también hay intereses. Sí, señor. Y esos intereses económicos le piden una cosa a Alberto y bueno, y Cristina se da cuenta que si va por los intereses, Alberto, que le pide ese poder real, en el 2023 se pierde la política. Se pierde el espacio político. Bueno, hay que encontrar un camino en el cual no nos estrolemos todos. Bueno, ¿qué es eso? La verdad que no lo sé. Así está la situación de la República Argentina. ¿Cómo anda, Claudita? ¿Qué dice? Buenos días. Bueno, obviamente, mañana jueves se conoce el dato de inflación. El gobierno admite que la inflación de abril estaría entre el 6 y acumularía entre el 6% y el 6,5. Acá veo algunas estimaciones privadas. Viste que los privados tienen muchos intereses. ¿Qué dice? Que va a ser del 7%. Pero bueno, el gobierno dice el 6 y los privados dicen el 7. Vamos a ver quién está más cerca. De todas maneras, el 6 o el 7 estamos hablando de una inflación muy tremenda que evidentemente va a llegar casi a niveles del 100% a nivel interanual y que no para. Evidentemente, vamos a ir analizándolo después punto por punto a qué va a pasar también en mayo. Pero bueno, esperemos que pase abril, veamos cómo nos fue en abril y después vamos viendo cómo nos va a ir siendo en mayo. El gobierno dijo que estaría cerca del 6% de la inflación si todo sale bien. ¿Cómo si todo sale bien? ¿Cómo si todo sale bien? ¿Y si sale mal? Bueno, fuentes oficiales... Faltó, perdóname, pero faltó que dijera Tuzán, puedes hablar. Claro, claro. Bueno, es que de eso se trata. De eso se trata. Fuentes oficiales dicen que el índice de precios del consumidor del mes pasado será comunicado, bueno, obviamente este jueves estaría por encima de las previsiones que había hecho el gobierno y calculan que el dato de mayo, ya están hablando de mayo, ni siquiera hablan de abril, ahora hablan de mayo, estaría entre el 3% y el 4%. Bueno, después veremos porque va a aumentar también la luz, el gas, etcétera. Que de eso tengo una mirada opuesta al kirchnerismo. Yo creo que... A ver, después vamos a repasar los promedios de las tarifas de luz y gas y me parece que en algunos casos, para algunos es realmente barata la energía. Para algunos es realmente barata. Estamos en el promedio acá en el centro del país, un poquito más, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, el promedio está muy abajo. Veo que sea muy provocador. No, 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 no. ¿Cuánto pagas de gas? ¿Cuánto pagas de gas? No, gas poco porque yo consumo poco gas, pero te quiero decir, gas puede ser poco, pero lo que pasa, lo que te falta es la electricidad. ¿Cuánto pagas de luz? Y debo estar en 3 lucas y pico. 3 lucas y pico, el 20% son 3,600, 600 mangos te sale un sándwich en la calle, Walter. Es así, yo quiero entrar en la comparación idiota del ex de Macri, ¿te acordás? No, claro, son dos pizzas o una cerveza. No es eso, pero 600 mangos hoy, Walter, ¿qué hace con 600 mangos? Es cierto, en eso tenés razón, pero yo quiero, cuando vea la factura y sea el 20 y no sea otro monto, te cuento. Suponete que sea el 30, 900 mangos para la cantidad de subsidios que tiene que dar el Estado a las empresas para que a vos te lo mantengan ahí. Después vos me decís, bueno, pero no se sabe cuál es el costo de la energía, es cierto también, ese es el gran chorio que tenemos en Argentina. Bueno. Buen día equipo, Alberto se fue a Europa a pedirle perdón por las declaraciones que hizo Putin hace unos meses, acuérdense, llevó las rodilleras y María, y María, y María viene con un látigo en la mano. Tomás Méndez, le duela donde le duela, donde le duela, donde le dé vuelta a Italia con mafias y todo, es quinta potencia mundial, nos cuenta María, ella es una argentina que vive allá. Argentina, ¿dónde clasifica? Es inútil hacerse los ofendidos, la llama salvaje porque siendo ricas son unos salvajes al no saber administrar. Saludos, beso para María. No, 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 a ver, primero Italia estaba dominada por la mafia, se llama La Tranqueta, si no lo sabe, se lo digo por la duda. Así que digamos, lo sabe todo el mundo eso y los italianos lo saben perfectamente también, pero al margen de todo eso, si podemos llegar a hacer realmente una síntesis de lo que es los salvajes de Italia y de España porque no habrán venido los mejores muchachos también, ¿no? No habríamos sido los mejores los que vinimos. Y porque tenemos una historia más corta de 200 años. Sí, pero tenemos una historia de recontra riquezas y los que vinimos no vinimos precisamente a dar laburo en el país, como se dice, generalmente. Y los que vinieron vinieron para afanar históricamente. por eso, por eso, digo, hay que ver las intenciones por las cuales llegamos a este país.